Gracias a Dixon Watts por su participación aquí en el número uno de Extremo Extremo recibimos a una de la casa en este momento que siempre viene a aclararnos dudas, a traernos noticias agradables en el día de hoy. Bienvenida a nuestra querida abogada experta en migración Judith Félix. Gracias querida, como siempre muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes hoy con una noticia, señores, al fin. Al fin en España se pusieron de acuerdo el Ministerio del Interior con el presidente de gobierno, más el resto de la Unión Europea porque en las últimas dos semanas hemos tenido una inestabilidad enorme sobre la fecha en la que se abre el turismo en España y finalmente ha sido publicado por el BOE, que es el Boletín Nacional Español, que a partir del 7 de junio al fin nos vamos para España. O sea que ya yo puedo, ya una persona puede planificar sus vacaciones en España. Claro, ya como turista si se puede entrar a España a partir del 7 de junio siempre y cuando. Necesito que me presten muchísima atención en los requisitos exigidos por España. Siempre y cuando se tengan las dos dosis de la vacuna. Escúchenme bien las dos dosis de la vacuna y que aparte de eso presentes una prueba COVID negativa. Es decir, que las personas que se han puesto una sola dosis no califican para entrar después del 7 de junio. Deben ser las dos dosis. Nosotros como país estamos en la lista ya, gracias a Dios, República Dominicana entró en la lista de países que sí tienen las puertas abiertas para entrar a toda la Unión Europea. Eso te iba a preguntar, si hay algunos países que tienen bloqueo. Sí, hay países que están restringidos, pero nosotros pues ya no tenemos ese bloqueo, gracias a Dios, y siempre y cuando presentemos las dos dosis. La vacuna que se nos está poniendo a todos, que es la Sinovac, pues también está dentro de las vacunas permitidas en territorio español y territorio europeo en general. Conjuntamente con España, abre el resto de Europa. Es decir, que si usted quiere entrar a Italia, Bélgica, Holanda, Suiza o cualquier parte de los países del acuerdo exchanging y algunos de la Unión Europea, pues podrá hacerlo siempre y cuando presente su visado válido, sus dos dosis de vacuna y una prueba COVID negativa. ¿Y qué tal los consulados de esos países? Están cerrados. A ver, España siempre para las visas de paseo ha estado abierto. El problema es que te emiten el visado, pero no te dejan entrar. Entonces, ¿para qué, verdad? Gastar ese dinero no vale la pena. Y el tiempo también en buscar todo eso. Entonces, tú sabes que los visados europeos, Violeta, no son como los visados o el visado norteamericano o el visado canadiense, que te emiten cinco años, diez años de visa. Pues no. En este caso, Europa te emite un mes de visa, tres meses, seis meses, hasta uno o dos años cuando se trata de negocios. Entonces, cada vez que vas a Europa tienes que hacer el proceso nuevamente. Y eso imagínate tú lo que conlleva, ¿verdad? Claro, claro. Con un bloqueo en la entrada, entonces las personas no podían ir a buscar su visa para por si acaso. Y con esto tengo que mencionar los requisitos para la visa europea. Primero, carta de banco con suficiente solvencia económica como para demostrar que vas a turistear, que vas a viajar, que vas a estar en uno o varios países de la Unión Europea. Aunque tengas una carta de invitación de un ciudadano o ciudadana española o de la Unión Europea, debes de llevar tu carta de banco con los fondos que demuestren que son suficientes. Entonces, cuando vayas a entrar a territorio español, señores, miren que yo he sido testigo de la gente que devuelven del aeropuerto. ¿Por qué? Mira por qué te devuelven. Y no es una deportación, es una no admisión. Para que tú veas la diferencia y por qué es que hay que leerse, señores, y por qué hay que estudiar, y por qué es que un llenapapel no es lo mismo que un abogado de migración, y por qué es que hay que hacer las cosas bien para poder orientar y pararse frente a un micrófono, hablar de este tema, fíjate, fíjate, y que quizás me copien algunos colegas que hablan de este tema y que no lo saben, porque de esto se trata esto, el sol sale para todos. De esto se trata, de que todos podamos dar una buena asesoría migratoria, pero aprendiendo y leyendo, ¿verdad? Claro. Entonces, mira qué pasa. Cuando tú estás en territorio español, llegaste al aeropuerto... Tú sabes que hay gente, y lo que te decía hace unos segundos, que cada vez hay más personas que les gusta este tipo de turismo, llegan a un sitio, de repente abren la famosa aplicación Airbnb para ver dónde se van a quedar. No pueden hacerlo para entrar a España. No pueden hacerlo. Deben de tener todo planificado antes de llegar. Repito, o la reserva de hotel confirmada, o la carta de invitación. Y además de esto, si tienen vehículos, si tienen casa, si tienen también Violeta, están casados, los lazos familiares son importantes, pues que lo presenten. Y así pues no van a tener ningún problema. A disfrutar de España, a todos los turistas que les encanta, a partir del 7 de junio, por supuesto, llevando, pues, todo el protocolo que conlleva, ¿verdad?, este viaje y con la pandemia en la que estamos. Muy importante la mascarilla, sumamente importante tener un... ...en tu cartera. Así que a solicitar esas visas de inmediato. Ya lo saben. Y pues para que tengan éxito en el visado, contáctenme, que con muchísimo gusto estaremos aquí a la orden. Tus canales, tus canales de YouTube, tus contactos. Mi canal de YouTube. Para más información, que te contacten. YouTube, mi canal de YouTube, mi teléfono, 809-508-1621. Recuerden también el WhatsApp, mi gente de Santiago. El jueves nos vemos por allá. ¡Gracias! ¡Gracias!